Una vez en la bobija del bohío de mi tío Mataron canto a sus tíos y empezaron a cantar Venga guano caballero, venga guano Estaban el caballete y hay que acabar temprano Allí se encontraba Dinde, Yule, Juanito y Ramos Y otros vecinos que eran muy buenos gobijadores Venga guano caballero, venga guano Estaban el caballete y hay que acabar temprano Cocinando estaba Julia con su criollo sasó Y Nicolás dirigiendo y repartiendo el buen rojo Venga guano caballero, venga guano Estaban el caballete y hay que acabar temprano Apurece compañero, parece que va a llover Si no acabamos temprano, que tú verás que tú vas a ver Venga guano caballero, venga guano Estaban el caballete y hay que acabar temprano Música Venga guano caballero, venga guano Venga guano, caballero, venga guano, que estamos en el caballete y hay que acabar temprano. Apurece compañero, parece que va a llover, si no acabamos temprano, que tú verás que tú vas a ver. Venga guano, caballero, venga guano, que estamos en el caballete y hay que acabar temprano. Y Nicolás dirigiendo y repartiendo el buen ron.